Último, estimado presidente, quiero solicitarle a usted, si me permite, y al Senado, algo muy, muy especial. Porque muchos gobiernos del mundo, incluyendo el gobierno colombiano, le han demandado las actas al CNE y al régimen de Maduro, las cuales no las van a entregar. Pero nosotros tenemos ejemplares originales de estas actas, que fueron cuidados y defendidos con la vida por miles y miles y miles de testigos, y que hoy, con su autorización, le pido que puedan entrar a este honorable recinto, las actas originales que demuestran el triunfo de la democracia y la libertad en Venezuela. Las actas que demuestran que Venezuela ganó la libertad. Muchas gracias, doctora María Corina. Muchísimas gracias. Están exhibiendo las altas. ¿Nos pedimos silencio a las barras o las desalojo? Silencio a las barras. ¿Quiere la plenaria del Senado volver a la sesión formal? Sí lo quiere, señor presidente. Senador Ariel Ávila, muchas gracias a usted también por su venia para escuchar a la doctora María Corina, a quien agradecemos su intervención. Y aquí, pues, estaremos prestos al Congreso de Colombia para escuchar a los líderes del hermano país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!